Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a hablaros de Shiba Inu y quiero enseñaros un par de noticias que he estado viendo en las últimas horas. Una tiene que ver con CZ, el que era CEO de Binance, y también con Robinhood, que ya sabéis que para los más antiguos del canal estuvimos durante muchísimo tiempo hablando de este exchange porque queríamos que el token estuviese listado dentro de esta plataforma, ya que habían creencias de que en el momento de que estuviésemos dentro de Robinhood, Shiba Inu iba a explotar, iba a duplicar su precio o incluso mucho más, y todos nos íbamos a hacer millonarios, cosa que al final pues no llegó a ocurrir, pero ya os digo que había un gran ímpetu en que todo esto fuese real. Antes de nada, antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de Shiba Inu. Y es que diariamente subimos de entre 3 a 5 vídeos hablando de Shiba, de XRP, de Cardano, de Luna y de muchas otras criptomonedas. En fin, vamos con la primera noticia hablando de Robinhood, y como vemos por aquí nos dicen que Robinhood acumula más de 230.000 millones de tokens de Shiba Inu en tan solo 24 horas. Como vemos nos lo dicen por aquí, una famosa entusiasta de Shiba Inu llamada Lola ha llamado la atención sobre el hecho de que Robinhood, una plataforma comercial con sede en Estados Unidos, ha aumentado sus participaciones en Shiba Inu. Parece mentira que hace dos años era como algo que se le solicitaba, que se intentaba pedir a lo que era la propia compañía. Se le decía que por favor lo listasen en conferencias, todo el mundo estaba pesadísimo, con que de alguna u otra manera consiguiésemos estar dentro de todo ello. E incluso llegamos al punto en el que se abrió la página de Change.org para reunir firmas, en donde se consiguió más de medio millón de firmas, que eso ya sí que fue algo alucinante y de otro nivel. Pues como vemos nos lo ha estado explicando por aquí, dentro de lo que es Twitter, en el caso de lo que hay. Como vemos, Lola citó que los datos de Arham Intelligence afirmó que el gigante del comercio financiero estadounidense tenía alrededor de 36 billones de Shiba Inu hasta el día de ayer. Curiosamente el fanático de la criptomoneda con temática canina señaló que la participación de Shiba de Robinhood ahora ha aumentado en una pequeña cantidad más, lo que sugieren pues básicamente 230.000 millones de tokens en tan solo un día. Esto para poneros en contexto y que lo entendáis, significa que dentro de Robinhood ahora mismo pues básicamente hay 350 millones de dólares, que esto es algo asombroso para tener en cuenta de que nos tratan, y siempre ha sido así en diferentes plataformas, como una simple memecoin. Entonces aquí ya podemos llegar a enseñar el gran poder y todo lo que llegamos a hacer para que grandes exchanges pues al fin y al cabo acaben comprando tanta cantidad de nuestros tokens. Como ya sabéis, actualmente Shiba Inu se encuentra en la posición número 16, habiendo llegado a superar por poco a todo lo que es Internet Computer, que ya sabéis que en cuestión de día llegó a pivotar muchísimo de precio y llegó pues básicamente a adelantarnos, pues ahora mismo le hemos vuelto a quitar ese puesto. Eso sí, seguimos por debajo de la zona de los 1.000 puntos. Una mala noticia y sobre todo teniendo en cuenta de que incluso en las últimas horas el token ha ido cayendo mucho más. La verdad que nos está costando bastante el hecho de conseguir subir. Lo que sí que no nos está costando absolutamente nada es el hecho de conseguir llamar la atención de los diferentes inversores. Y es que pese a que el precio sigue cayendo y que cada vez son más las personas que están perdiendo dinero con Shiba Inu, porque esa es la realidad, estamos en un punto en el cual a día de hoy los holders están en máximos históricos. Creo que esto está muy pero que muy bien y dice mucho de que la gente al fin y al cabo de alguna u otra manera intenta confiar en lo que es la criptomoneda. Que esto, para quien no lo sepa, es el punto a favor que tengo yo con Shiba Inu y os explico lo que creo que puede llegar a ocurrir. Shiba Inu ahora está llamando la atención de diferentes holders, mucha gente está invirtiendo en Shiba Inu por poco que sea una pequeña cantidad y demás y esto se va a quedar aquí. Pero en el momento que entremos en un halving, en el momento que las criptomonedas tengan esa tendencia alcista y demás y vean que pueden estar ganando algo de dinero con Shiba, lo más normal es que acaben invirtiendo mucho más para decir bueno, si tenía 100 dólares y me he llevado 10 de beneficio porque ha subido un 10%, voy a invertir mucho más, a ver si sube otro 10% y me llevo un porcentaje mayor de ganancias. Y es ahí donde creo que básicamente empezaremos a subir por puro FOMO, por los diferentes proyectos que tenía hasta día de hoy Shiba Inu y básicamente por la viralidad que tengamos en el criptomercado. Como vemos por aquí, nos dicen, volviendo al tema de todo lo que era pues Robinhood y demás, Shiba Inu es actualmente el tercer activo criptográfico más grande por valor en dólares dentro de Robinhood. La criptomoneda con temática canina se encuentra actualmente detrás de Bitcoin y Ethereum dentro del ranking, es decir, estuvieron un montón de tiempo que no querían listar la criptomoneda, que no lo veían bien, no estaban seguros y demás, y de repente podemos llegar a ver cómo somos la tercera criptomoneda por capitalización dentro de lo que es el propio exchange, dentro de la propia plataforma. Así que me alegro muchísimo de que esto haya llegado a ser así. Por otro lado, como vemos, otros datos en cadena relacionados con Shiba Inu también respaldan la narrativa de la acumulación generalizada de Shiba por parte de grandes holders. Y es que todo lo que son los grandes holders se han acabado disparando en un 1542%, y es que pese a que los pequeños inversores cada vez están invirtiendo menos dinero pero van llegando, las grandes ballenas se están adoptando pues básicamente a toda esta tendencia del mercado bajista y están comprando muchos más tokens. Es decir, donde mucha gente está simplemente vendiendo o básicamente reduciendo su cantidad para tener una pequeña parte comprada y ya está, pues las ballenas están aprovechando estos grandes descuentos para intentar llevarse una gran subida de precio a lo largo de todo este tiempo. Así que estaremos atentos para ver qué es lo que llega a ocurrir y hacia dónde conseguimos pasar. En otro lado, como vemos por aquí, Justin Sun acumula más de Shiba Inu de Binance después de una transferencia masiva de 577.000 millones. El fundador de Tron y empresario criptográfico Justin Sun, que por cierto diría que al empezar el vídeo he dicho CEO de Binance, no sé por qué era el CEO de Tron, o sea, no sé por qué me he ido hasta otra criptomoneda, lo siento mucho hacer tantos vídeos al día y tal, pues a veces podemos llegar a tener algún que otro fallo. Bueno, pues bueno, en este caso nos dicen que Justin Sun ha estado acumulando Shiba Inu. Según revelaran los datos en cadena, en diciembre una billetera perteneciente a Justin, pues básicamente retiró 577.000 millones de tokens por valor de 6 millones de dólares. Esta vez la dirección retiró una cantidad aún mayor, bueno, más pequeña de todo ello, en la cual fueron 751.000 dólares y también, pues básicamente se llevó otros tokens que tenía, ¿no? El fundador de Tron aún conserva el retiro anterior de 577.000 millones de Shiba con el último lote adicional, lo que eleva su saldo actual a 656.000 millones de Shiba, valorados en más de 6 millones de dólares. Como vemos, la acumulación de Shiba por parte del criptoempresario ha levantado las cejas dentro de la comunidad de Shiba Inu, ya que abunda la especulación de que el destacado empresario puede ser sutilmente un gran creyente en el ecosistema del propio proyecto, ya que han salido diferentes personas diciendo que era imposible llegar a tener X cantidad de dinero dentro de Shiba Inu, que incluso el propio Vitalik Buterin salió a criticarlo, que no entendía quién invertía dentro de Shiba, pero en este caso vamos viendo como otros CEOs de diferentes plataformas, de diferentes criptoproyectos y demás, confían en lo que es la propia criptomoneda e invierten grandes cantidades, ya que podemos llegar a ver por aquí que lo tienen todo en las dos primeras criptomonedas y estamos en tercer puesto, es decir, estamos por debajo de Ethereum y por encima de Stivel Coins y otros criptoproyectos. Esto realmente deja mucho que ver de que confía a la larga en lo que viene siendo pues este token de Shiba Inu y veremos a ver qué es lo que llega a ocurrir. Como vemos, mientras tanto, la actividad de Sun aún puede contribuir a un mayor interés de las ballenas en Shiba, ya que muchos consideran al criptoempresario un modelo de dinero inteligente, como ejemplo una nueva billetera de ballenas, pues básicamente sacaron 237.000 millones de tokens de Binance después del desretiro que hizo Sun, después de haber intentado sacar ese dinero de todo lo que era el exchange para intentar holdearlo. Y en este caso parece que las ballenas también están replicando todos estos movimientos para simplemente intentar aprovecharse de si tiene algún tipo de información o de algún tipo de conocimiento y es lo que hace que básicamente pueda estar ganando un dinero a largo plazo. Así que nada chicos, hasta aquí serían las noticias las cuales os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.